Aquí estamos tú y yo, ya no pienso detenerte La verdad hoy, y ya sé cómo aceptarlo Sintiendo la desilusión de no ver el fin a mis plegarias Hoy decido en ti poner el rumbo de mi vida Es algo ilógico Y ya no pienso detenerte Sintiendo la desilusión de no ver el fin a mis plegarias Sintiendo la desilusión de no ver el fin a mis plegarias